Gustavo Mota, periodista mexicano y colaborador del diario El País de España, fue el primer invitado internacional de Comunícate 2016, que en su quinta edición reunió también a destacadas figuras televisivas como Rosa María Palacios, Anuska Buenaluque y Fernando Llanos, entre otros. La edición 2016 de Comunícate, el evento anual más importante de la carrera de comunicaciones, reunió a los más destacados profesionales de este campo, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias en dinámicos conversatorios con los alumnos. Darles la bienvenida a este encuentro donde van a ser tres días de enriquecimiento para ustedes como futuros comunicadores que van a tener que entrar a un mercado mucho más difícil que existía hace un tiempo. La primera charla estuvo a cargo del reconocido reportero y conductor de América Noticias, Fernando Llanos, quien se refirió a los cuatro elementos fundamentales de un periodista, mientras que la reportera de Cuarto Poder, Anuska Buenaluque, habló sobre el periodismo de investigación en el Perú. Un periodista debe tener vocación periodística, tiene que sentir el periodismo, si no, no tiene sentido hacer ejercicio de esto. El segundo elemento es la convicción. Un periodista que se sienta periodista, pero que no actúa como periodista o que no se conmueve, no se sensibiliza ante un hecho y no le da el 100% de su capacidad a la cobertura de un hecho periodístico, no es periodista. El tercer punto es la información. Un periodista que no tiene acceso a información está en severa desventaja. El cuarto punto es conocimiento, capacitación. Yo soy fiel creyente de que los periodistas se hacen en casas de estudios, se potencian en las calles, pero que se hacen educándose en universidades, en institutos. Bueno, el verdadero periodismo de investigación es muy caro. Hacer realmente periodismo de investigación es muy caro porque esto es una infraestructura de muchas personas trabajando. Yo siento que se está trabajando, que en el Perú siempre ha habido grandes investigadores, grandes investigadores, y que bueno, que es una línea que está ahí. Lo que pasa es que a veces se confunde cuando te dan el dato y lo trabajas con el periodismo de investigación. El periodismo de investigación es construir desde la nada. Y por ejemplo, en el canal hicimos hace unos años robo de gasolina y estuvo trabajando tres, cuatro personas de la unidad de investigación durante tres meses. Yo solo cociné ese material. Eso es mucho trabajo, eso es mucho tiempo. El periodista hispano-mexicano Gustavo Mota, director de la sección Letras Íntimas del diario El País, fue el primer invitado internacional de Comunícate. Él brindó algunas recomendaciones a los alumnos en la carrera y señaló qué aspectos debe tener en cuenta un entrevistador para conseguir una primicia. Leer, escuchar, mirar y sobre todo aprender a pensar. Sabiendo pensar, teniendo un pensamiento propio, cualquier dificultad, desafío o problema se resuelve. Pero sobre todo es saber pensar. Tienes que conocerlo extraordinariamente bien. Tienes que conocerlo mejor que él mismo. Con ese conocimiento que tienes de esa persona, ya serás capaz de saber cuáles son los puntos débiles de ese personaje. Y sobre esos puntos débiles, preguntar. ¿Por qué? Porque ya sabiendo todo, casi todo de esa persona, sabrás qué elementos le mueven, le trastocan, lo cambian, le hacen pensar, le hacen dudar, le hacen reflexionar. ¿Cómo? Conociendo perfectamente al entrevistado. Por su parte, la conductora de radio y televisión, Rosa María Palacios, expuso sobre las amenazas internas y externas del periodismo en el contexto actual. Revisando un poco el informe de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y viendo un poco la experiencia peruana. Entonces, a partir de eso, yo identifico una serie de áreas donde creo que hay los retos más grandes. Por supuesto, no se concluye de manera pesimista, sino creo que hay salidas, hay formas de enfrentar esos retos que sí, efectivamente, están cambiando muchísimo la profesión. Y la van a cambiar mucho en los próximos años. También consitaron mucho interés entre los estudiantes las exposiciones de Oscar Castilla, experto en periodismo de datos y director de Ejo Público. Del comunicador Carlos Bernal, quien habló sobre la publicidad digital. Y de Javier Vargas, quien ofreció una charla sobre la campaña digital de PPK durante la segunda vuelta. Vamos con todo, queda un poco como que en el aire. PPK presidente ya engloba lo que hace un momento hemos estado diciendo, soluciones inmediatas, en este momento, este año, este 5 de junio. Básicamente, no estamos hablando del futuro, estamos hablando del presente y de los cambios que tienen en este momento, en el periodismo en general y sobre todo en específico en el periodismo, que es la investigación que se hace en la era digital. No contentos con, ya no me ves en tele, ahora entonces aparezco en tu celular, aquí no le pasó ahora que estás chequeando algo en YouTube y aparece de pronto tu, ¿no? Skip, skip en 5. Durante la semana de comunicaciones se exhibieron también los mejores trabajos del curso de fotografía, a cargo del profesor Renato Mesa. Lo que más se necesita para hacer buenas fotos es muchas ganas y eso lo demuestran las fotos que están aquí, que son fotos de estudiantes de un curso básico de fotografía, es el primer curso que ellos han llevado y mira, han sacado buenísimas fotos. Úrsula Vallejo, directora de la carrera de comunicaciones, destacó el éxito alcanzado con la quinta edición de Comunicate. Yo creo que Comunicate ha cumplido con su objetivo, que es acercar a la parte académica con la parte profesional. Hemos tenido siete ponentes durante todos estos tres días, hemos tenido además la presentación del libro de la última novela de Alonso Cueto, hemos tenido la muestra fotográfica de los mejores trabajos de los alumnos y en general las visitas a las ponencias han sido masivas. ¡Suscríbete al canal!